¡Muy buenas a todos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Muy buenas a todos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Muy buenas a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es muy fácil? Tal vez pierda una vez. Pero, ¿no? Bueno, en realidad no es tan fácil. ¿Que es lo que se ha convertido en el nuevo proyecto? Si, no hay problemas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No hay problemas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus ojos, mi querida, mostrame la larga camino que has viajado. Muy bien, has viajado bien. La señora Unaleska seguramente recibirá tu llegada. ¡Va a ella ahora y traiga a tus guardianes con ti! ¡Va! Sí. Es un fantasma. Pero bueno, vamos a entrar. En Santa Arkan. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a terminar esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué, pero pensaba que iba a ser así, ya habéis visto. Y bueno, ya sabéis, sigue siendo débil a piro. No sé por qué, cómo es posible que una máquina sea débil a piro y no a electro. Eso no me entra en la cabeza. ¡Suscríbete! 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 Saladita 3 ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! Otros enemigos ataquen primero. ¡No! ¡Mamera, no! ¡No quiero que seas un hombre! ¡Seymour! No hay otra manera. Usa a mí y destruya a la maldita. Solo entonces las personas te aceptan. ¡No me importo de ellos! ¡Te necesito, madre! ¡No hay nadie! No tengo mucho tiempo. Hey, ¿no era eso...? ¿Seymour? ¡¿Qué tal?! ¡¿Que? ¡¿Qué tal?! ¿Que? No sé por qué... ¡¿Que es tu oreja?! ...¿Que es too late?! ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a perder o no. No voy a perder. No voy a perder. No voy a perder. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hopo ! ¡Esto es una auténtica pasada! Además, por lo que veo, sueltan bastantes objetos curativos de los buenos, Omnipoción, Ultrapoción, Colas de Fénix. Esto es una auténtica gozada. Ya lo he comentado antes, creo que voy a quedarme aquí a subir un par de niveles. ¡Esto es un par de niveles! ¿Están las pruebas en frente? Probablemente. Aquí también, ¿eh? ¡Dame un descanso! Estaba esperando, ya sabes, parades y fireworks. Puedes preguntar por ellos después de derrotar Sin. ¡Tú. ¡Haz!! ¡No, no! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡Que pasa! ¡Es más Gasto las esferas llaves en conseguir magia doble porque Lulú con magia doble sería una máquina de matar, pero es que también tengo el ataque zombie con Auron y esto son, no sé, son cosas bastante difíciles de, no sé, de elegir. Decidir entre dos habilidades muy potentes es que, no sé, es un poco jodido porque, a ver, el ataque zombie nos viene muy bien para evitar, digamos, ataques de muerte automática. Y la magia doble es que, no sé, lanzar dos magias plus plus a la vez, esto, que eso también es demasiado. Vale, justo me he quedado para conseguir Revitalia. No es una, no sé, no es una habilidad que no, o un conjuro, no, es un conjuro, vale. No es un conjuro que use demasiado, pero tengo que admitir que tiene sus pros, la verdad. Eso de que te estén curando automáticamente un tanto por ciento la vitalidad cada turno es... es de lo más interesante. Y ahora estoy aquí. Joder, esto no sé, a ver, ¿cuántas esferas llave de nivel 4 tengo? Tengo solo una. ¡Ah, qué mal! Vale, es que esto... Bueno, ya me lo pensaré. De todas maneras, voy a seguir avanzando un poco, por lo menos hasta aquí, para conseguir un aumento, creo que de ataque de Auron. Sí, cuatro puntos de fuerza, no es tan a mal. Vale, ¡ah, qué mal! Vale, vale, vale. Vale, esto ya está Bueno, y aquí estamos en el recinto de la última prueba del juego La verdad es que esta prueba es la más divertida en mi opinión Y bueno, lo único que tenemos que hacer para empezar es subirnos en esta baldosa de aquí Como veis, esto hará que se ilumine esta pantalla del fondo de la sala Con esas formas de... sí, de bloques de colores En mi opinión es la más divertida, en serio Hay alguna prueba anterior que ha sido bastante frustrante Pero bueno, esto es divertido y todo Así que bueno, a ver, tenemos que encontrar... Sí, qué baldosas corresponden a las que aparecen en pantalla ¿Qué baldosas corresponden a las que aparecen en pantalla? Vale, creo que ya está Y bueno, como veis se empiezan a salir pedestales de detrás de... creo que de esa pared o de ese dibujo No sé qué es exactamente Pero bueno, a ver, lo que tenemos que hacer ahora es un poco más complicado que esto del principio Así que bueno, vamos a empujar, por ejemplo, este pedestal Como veis ahora mismo aparece otro diseño ahí en la habitación de al lado Y bueno, como veis en esta habitación todo es un poco más grande Sí, es bastante más grande la sala Y bueno, vamos a ver En serio, no quería pisar otra vez la misma baldosa Es que esto no me lo creo Vale, a ver, esta sí ¿Tampoco? De acuerdo, vale Pues nada, estas dos está claro que sí que eran Vale, esta tampoco De acuerdo, vale Vamos a probar esta Esta tampoco La verdad es que se hace bastante fácil esta prueba Si puede que te cueste un poco encontrar las baldosas correctas Pero de todas maneras yo diría que es fácil y todo No, hay una cuadra ¿Estas echando cosas***? ¿En el cuarto? Así que va la próxima Vaya, justo tenía que ser la blanca No, no methods No, 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 no Vaya, lo has salido No, 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 no No, drendre 자주 Si, tengo una noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No me jodas, ¿en serio? Vale, esto no me lo esperaba. A ver, esta. Esta también... Sí, más de lo mismo. No hay ninguna amarilla, así que... Esto no tiene sentido. Vale, es la otra. No hay ninguna amarilla, así que... Vale, ahora vamos a hacer lo mismo con otro pedestal. De acuerdo, a ver, esta vez... Tenemos... Vale, dos bloques rojos, eso... Ya de la última sabemos dónde están, creo. Ahí ya está, vale. Ahora a ver, azules de estos... De acuerdo, ahora necesitamos dos verdes. Los verdes, quizá este de aquí, ¿vale? No, ¿no es este? Venga ya. Vale, ahora sí, este sí que es uno de esos verdes. A ver, aquí tenemos los dos rojos. A ver, el primero, el segundo. Vale, ahora necesitamos los azules. Creo que aquí hay uno, ¿vale? Vale, y nos quedaría el último. No, ya está, ¿no? No, puede ser. Vale, de acuerdo, a ver. Aquí, verde. Esto, bien. Esto, bien. Vale. Aquí, rojo. Vale, lo estamos repitiendo, pero... A ver, siguiente. Tiene que haber... ¿Este de aquí? Tampoco, este no era. Vale, así que son esos dos, vale. A ver, vamos a hacer la prueba ahora. Si ya lo completamos. Ahí. Vale, ya está. Y bueno, antes de nada, me he fijado que aquí tenemos dos esferas. Una esfera de Quilica. ¡Suscríbete! ...Pues está la esfera de Beside, parece que todavía no la puedo coger, no sé por qué... ...De acuerdo, pues vamos a ver... ...Hay un hueco con forma de esfera, vale... ...A ver, vamos aquí... ...Vale, cuatro rojos, azules y uno verde, vale... ...En serio, al final me voy a saber dónde están todos los rojos porque aparecen en todas las piezas, en todos los puzles... ...Vale, tenemos dos rojos, aquí es uno verde... ...que no es el que necesitábamos, por lo que veo... ...Vale, pues voy a ir por los azules... ...Este azul sí, este azul también... ...No, o sea, un azul sí y el otro no, vale, esto... ...Pues nada, cojo este azul... ...De acuerdo, a ver, tengo dos rojos... ...Los dos azules... ...Dos y dos, vale, creo que este es el verde, sí... ...No, pues vale, este tampoco es el que necesito... ...De acuerdo, vamos a probar con este... ...Este, vale, ese es el verde que necesitaba... ...A ver, el azul... ...Rojo... ...Otro rojo por aquí... ...Vale, tenemos dos rojos... ...Ya me estoy haciendo un lío y todo... ...A ver, aquí... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale... ...Pensaba que iba... ...Vale, tenemos... ...Cuatro rojos, uno azul, el verde... ...Nos queda... ...Otro azul... ...Que creo que era este... ...Que sea este, que sea este... ...Toma ya, ya está... ...Vale, todavía no puedo coger la esfera... ...No sé por qué... ...Vale, en esta ya... ...Sólo nos quedan... ...Una y una, vale... ...Vale, amarillo... ...Tres rojas... ...Dos azules... ...Uno verde, vale... ...Vale... ...Esto, a ver... ...Ya estamos llegando al final... ...A ver... ...Rojo... ...Es que ya me sé... ...Hasta dónde están todos los rojos... ...Vale, otro rojo por aquí... ...Un amarillo... ...Vale, que supongo que será... ...El que está justo aquí... ...Azul... ...Oh, venga ya... ...¿En serio? ¿En serio? ...Vale... ...¿Este azul será entonces? ...Vale, este azul sí... ...¿No? ...Pues nada... ...Otro azul que tampoco es... ...Y por si... ...Quedaba duda alguna... ...Vale, a ver... ...El amarillo... ...Rojo... ...Aquí tenemos... ...Verde o azul... ...No sé exactamente qué es... ...Pero bueno... ...Parece que es el correcto... ...Otro rojo... ...Tenemos ya dos rojos... ...Nos queda el tercero... ...A ver... ...Pero si solo tenía... ...dos rojos, ¿no? ...Vale, a ver... ...Este sí... ...Tampoco... ...Este tampoco... ...Por lo que veis... ...A ver... ...Ya... ...El blanco está claro que no... ...A ver... ...El blanco está claro que no... ...A ver... ...A ver... ...A ver... ...Tres rojos... ...Un azul... ...Un amarillo... ...Nos queda... ...El verde... ...Que puede que sea este... ...Espero que sí... ...Que sea este... ...No... ...No es este verde... ...Vale... ...Pues nada... ...A ver... ...Vamos a hacer la prueba... ...Con otro... ...Quizás... ...Este de aquí... ...No... ...Es justo el blanco... ...Vale... ...Ese... ... heterogén... ...D אם... ...Ver.. ...Vale... ...Ese tampoco es... ...Ese azul... ...Tampoco... ...Vale... ...Solo me queda... ...A ver... ...El verde... ...¿Cuál puede ser? ...Nada... ...Este azul... ...Tampoco... ...Vale... Vale, supongo que ese será el verde. A ver, ahora vamos por aquí. Vale, o quizás ya tenía el verde. A ver, vamos a hacer la prueba. No, solo necesito el verde de abajo, vale. Vale, vamos por aquí. A ver, rojo. Vale, vale. Lo que no entiendo es por qué un rojo vale y el otro no, porque en serio son exactamente lo mismo. Pero bueno, yo no he decidido cómo es la prueba, así que sin más. Hay que... ¡Oh, venga ya! ¿En serio? A ver, entonces esta sí. Esta también Aquí tenemos la tercera El amarillo Vale, este azul como que no Aperto en aquas palabras, a pesar de que se Sandal fuera un piso blanco... Si! 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 Mi parte que salta en aquel Sheriff, es que la antigua de las bodas es el vicepresidente. Se que a veces a la Virgen de las bodas es el yp. Me indica que la antigua de las bodas debe, es de la que se deje que se la muestra para que se deje. Vale, vale. Creo que ya está un momento. A ver... Tres rojos. A ver, con cuidado. El verde, uno azul. Vale. El amarillo solo me queda el último azul que creo que era... Ah, mierda. ¿Cuál era? Vale, creo que era este. Ya está, ya está. Vale. Ahora creo que sí que podré coger la esfera. Vale, ya podemos cogerla. ¡Suspiro! ¡ Experience nada! ¡Suspiro! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video